El Bambia aprobó proyectos de vivienda para familias de los territorios indígenas en la zona sur del país. Así lo resaltan en su informe de este año 2019. Estos fueron en Salitre, Boruca y Rey Curré de Buenos Aires, además de Nove Buglé de la Casona de Cotobrus. Por ejemplo, este año se iniciaron obras importantes, pues estas casas son construidas totalmente en madera, levantadas sobre pilotes y con dos o tres cuartos. En junio de 2019 se anunció el beneficio para 76 familias indígenas de los territorios de Salitre y Rey Curré. Para estos proyectos se aprobaron 974 millones de colones. En Salitre son 60 las familias con casa nueva con el financiamiento del bono. En 55 casos la vivienda era de dos cuartos y los restantes cinco de tres dormitorios destinadas a familias numerosas. Las casas se distribuyeron en los poblados de Cebror, Salitre, Yeri, La Rosa, Río Azul y siete comunidades más para un total de 12 dentro del territorio indígena de Salitre. La inversión aprobada en este caso fue de 768.6 millones de colones. En Rey Curré se trata de 16 familias las cuales habitan las comunidades del Progreso, Las Vegas, Curré, Guásimo y Lagarto. La inversión en este caso fue de 206.2 millones de colones, recursos con los cuales se edificaron 14 casas de dos dormitorios y dos de tres cuartos. La intención es que los territorios cuenten con viviendas dignas y acordes a sus tradiciones. La inversión en este caso fue de 206.6 millones de colones.